El rey, el rey está en fuego. En la otra vez, Kucho Stephen Hartley, conocido como King Mnada, engañó su otra parte. La segunda fianza, Ntibazi Cynthia Lyon, el rey compartió estas buenas noticias en su página de Facebook. Protocol Observed. Él primero hizo esto con su primera fianza, Rato Ramawela. Queridos amigos, por favor, sigan a suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!